A mí una de las cosas, de hecho, ni me molesta, a mí me parece enternecedor, es cómo en España se adapta el tema inglés y se habla las cosas o se pronuncian en inglés las cosas muchas veces a nuestra manera, vamos a decir, ¿no? Es una de las cosas que me encantan, como por ejemplo, si dices Nike, ¿por qué el español dice Nike? O sea, aquí dicen Nike, ¿no? Que es como se dice en inglés, Nike, pero no dicen Nike, pero no dicen Nike, dicen Nike. O sea, como que la Y les parecía ya demasiado, dicen, lo vamos a decir a lo gringo, pero tampoco demasiado, le tenemos que poner nuestro toque español, entonces quitamos la Y del final. Y como esas hay muchas. Yo creo que es por lo que acabas de decir, por lo de meter el toque español, porque tú puedes ser o detractor y decir, a ver, si es español, ¿cómo se lee? Nike, ¿no? Pero luego puede ser todo lo contrario. Pero luego está el toque español, que es decir, ¿por qué? Hay gente que dice Tom Cruise y hay gente que dice Tom Cruise y luego hay otros que dicen Tom Cruise. ¿Pero cómo? ¿Por qué Tom Cruise? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te voy a decir más confesión, ¿eh? Estamos aquí, empezamos como bien, como bien te decía, este podcast va al final, sale por donde, salga solo por donde salga. Confesión, ¿qué voy a hacer? Yo llevo, llevo treinta y pico episodios y todavía tengo en mi fuero interno, yo aquí, una lucha porque se me ha atacado o se me ha dicho por un lado o por otro, cuando aparecen términos en inglés o nombres de gente o tal, yo cuando no hablaba inglés, que fue que yo aprendí inglés bien ya siendo adulto, ¿eh? Después de los dieciocho, pero a mí me sonaba lo típico que se dice en España de, bueno, ¿dónde va este flipado, eh? Hablando ahí, Tom Cruise, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Qué pasa? Que yo, 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 como habiendo estado allí, siendo adolescente allí, yo pensaba así, diciendo, guau, esta gente es un empleado, pero claro, ahora que entiendo el idioma, que lo utilizo a diario y que llevo muchos años viviendo en países de habla inglesa, a mí ahora lo que, cuando oigo a alguien que lo pronuncia mal porque no sabe o porque se la suda, yo me siento vergüenza ajena, me chirrían los oídos. Entonces, claro, yo estoy aquí en el podcast y como voy hablando, he hecho muchos episodios solo o con un colega, pero hablando de temas, pues claro, a veces me sale, ¿sabes? The Last Dance, por ejemplo, el documental ese de Michael Jordan, ¿no? Pero digo, luego lo veo yo que tengo que editar y digo, joder, que habrá un montón de gente que vea esto que piensa que soy un flipado, pero claro, así de en frío no me sale. Y amigos me han dicho, oye, no te vengas arriba con el inglés a pronunciarlo como lo pronunciamos todos, Michael Jordan y The Last Dance, y a tomar por culo, ¿sabes? Entonces tengo ahí esa pelea constante que no sé, lo hago como se supone que tiene que ser o lo adapto, ¿sabes? Yo creo que la mejor solución es que hagas dos podcasts. Cada vez que tienes que grabar las seis horas, haz dos. Claro, cabrón, como no lo editas tú, ¿eh? Tienes la versión A y la versión B.